anda siguiendo, chicana. Para chamaco Tauros y la banda que nos sintoniza, bueno, vamos a poner este tema, como me gusta, lo ando tocando ya desde hace unas semanas, se lo vamos a dedicar a mi amiga Damaris Lucero, y la chaparrita de Zamora, hasta Virginia y sus niños, Steven y Alexander. El tema que se llama La Nena, dedicado para todas las nenas lindas que nos sintonizan, gracias también a María Yáñez, bendiciones a ti y a tu familia, con mucho cariño. Para discos Camila, toda la fuerza ebria, Viscos Camila, desde Villa Victoria, Estado de México. Apoyando en la caucita, y nos dice, se llama Nena. Dedicado para todas las nenas. Será muy difícil tener amor, pero de repente, todo es mi canción. Aquí viene el sabor, como me gusta este cumbión, escucha, Nancy Talias, con mucho cariño, dedicado para Ángeles Bravo, ya la perdimos, ya la perdimos. ¡Jodilen, jodilen, 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 jodilen! Toda la bandota Soninera Se llama Nena Para Teresita Alejandro Oye Yolis Yolis Marín Allá nos vemos en Queens Palace Ese chamaco Tauro El famoso chile frito ¿Cómo dice? Sabroso Oye Bien Sabroso Cacá, Cacá, Cacá Ahí está para Mateo Rosales Cumbia Los draguetes y sucas de Batamoros Se llaman nenas Venga más, no te vas a compartir Ya te ronas bien ponemos con tus papitas Ninguna porunda, túörung Na, tú methodology, daca Daca Venga la parte del trompo Se llaman con un juego me caeré y me coenzó No te enamoramos, daca Venga el suelto, daca Estamos compartiendo el video Para Roger De Rosalia Tigre Que culpa tuvo la flor De haber nacido en el campo Dice especialmente Ahí mi madre nos ganó la casa Siempre nos gana Que culpa tiene la flor de haber nacido en el campo Que culpa tuvo Simen Alexander Que yo los quiera tanto de su mamá